Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo el día después de otro empate, pero hay empates y empates. Y ahora voy con eso. ¿Qué haces la furcada grabando un video si los domingos sueles hacer vivo? Sí, hoy hago video y después hago el vivo que hoy va a ser antes. Hoy va a ser a las 19 en lugar de a las 20. Los espero para hablar entre todos lo que dejó el partido de ayer, de lo que se viene para San Lorenzo en principio entre semana. Les digo en principio porque el partido de Copa Argentina, si bien está programado, está medio en el aire. San Lorenzo quiere jugarlo una semana después, con el riesgo que eso implica de, por ejemplo, no tener a su goleador, a Adam Vareiro, que hizo creo que 13 goles en los últimos 18 partidos. No sé cuál es el registro del paraguayo, pero más o menos por ahí anda. Y bueno, ayer Insúa lo puso en duda también en conferencia de prensa. Fíjense, se las voy a dejar al final, para los que no la vieron, dos veces hace referencia al partido con San Martín y San Juan y la dos veces se dice en caso de que se juegue. En caso de que se juegue, pues San Lorenzo lo quiere jugar el once. El miércoles, el miércoles siguiente, en medio de la fecha FIFA, porque considera que es una ventaja también que tienen los... Primero, porque tenemos varios tocados. Hay muchos jugadores que no están al cien. Y segundo, porque San Martín y San Juan tiene fecha libre el próximo fin de semana. Entonces, mejor agarrarlo. San Martín y San Juan están peleando para ascender a primera división. Bueno, que juegue tres días antes de jugar lo que va a ser para ellos otra final, al margen de la de la Copa. Lo del ascenso que es más importante para los sanjuaninos. Acá no se puede regalar nada. Yo sé que va a haber alguno que me deje en los comentarios. La furcada de San Martín y San Juan. Sí, la furcada de él es San Martín y San Lorenzo con los vaciadores. Y es San Lorenzo en un momento delicado, como les vengo diciendo, porque le está costando muchísimo ganar. Por suerte, ayer salvamos el punto. Y vos no podés regalar nada. Si es San Lorenzo y los vaciadores, vos no podés regalar nada. A nadie. Y San Martín y San Juan dejó en el camino. Argentino Junior y Abeles. Listo. Bueno, les decía con respecto al empate. Nadie en su sano juicio, con dos dedos de frente, con medio dedo de frente, podía firmar en la previa el empate. Ahora, si vos jugaste 50 minutos con un tipo menos por la expulsión de Hernández, algo a corregir. No podemos seguir teniendo expulsado. Creo que es el noveno expulsado en los últimos 12 partidos. Son por cuestiones distintas. Y coincido también con Melena, que en conferencia de prensa dice que es algo que no le preocupa particularmente. Pero que sí hay que mejorarlo. Porque se van dando por distintas razones. Una cosa es pegar un planchazo en el pecho por llegar tarde, como hizo Rosané. Tuvo la fatalidad en Córdoba. O lo que hizo Perea. Otra cuestión es la de Rafa Pérez. Pero bueno, tenemos muchas expulsiones cuando queda mucho de partido. Como estas que les mencioné. Algunas en el primer tiempo u otras ni bien arrancaban los segundos. Y te lo hacen muy cuesta arriba. Si al equipo este le cuesta con 11, imagínate con 10. Aunque ayer actitud, por supuesto, no faltó en el clásico. Bueno, vos estás con 10 tipos. Te lo abren con un gol que es de flipper. No sé cuántas veces pudimos sacar la pelota y no la sacamos. Más allá del enorme mérito de Puceto, que la pone donde la pone. Y van 50 minutos de partido. Un partido que no se estaba jugando. Porque de los últimos 8, antes de la adicional, se habían jugado 2 nada más. Después hubo gente tirada en el piso. Se tiró Cócaro como si lo hubiesen matado. No le hicieron nada. Se tiró 2, 3 veces el arquero de Duracán, Chávez. Por suerte se tiró también como una bolsa de papa para el otro lado en el penal de Vareiro. Se tiró Tobio. Que no debería ni estar jugando al fútbol Tobio. No vamos a decir. Pero no debería estar jugando al fútbol. Seguro no tiene que manejar. Pero, bueno, dicho esto, con ese escenario, y más vale. Porque si vos perdías el clásico ayer, era un quilombazo. Era un quilombazo. No porque esté en duda la continuidad de Melena, ni mucho menos. Y no le vamos a dar de comer con esas cuestiones. Sino porque vos dejabas un invicto de 22 años local. Que en algún momento vamos a perder. Pero no era el día ayer. No era el día ayer. Porque llegabas tocado en caso de jugar la Copa Argentina. Porque no es lo mismo sumar uno que no sumar nada en esta fecha. Fíjense los resultados que se fueron dando de cara a las copas. Defensa y Justicia sintió mucho esto de tener que poner suplente dos veces seguidas para jugar las semifinales de Copa Sudamericana. Bueno, perdió los dos partidos. Lamentablemente nosotros empatamos los dos y no pudimos tirar más. Pero de mínima le sacaste dos. Bueno, a Racing le sacaste otro punto en esta carrera por entrar a la Copa Libertadores. Racing ayer arranca el partido de ellos a 7 puntos nuestros. Se te puede poner a 4. Mejor tenerlo a 7, faltando 21, como quedan ahora. Que se te va a venir un fixture un poco más generoso, me parece. Ya después lo repasaremos en algún otro video. Pero, bueno, por eso valoro el punto. Y ayer no era un partido para perderlo. Hasta la expulsión de Hernández, para mí San Lorenzo estaba mejor. Había arrancado bien el segundo tiempo con la chance de Leguizamón. Empujando con la gente. El primero había sido muy parejo. Tuvieron una chance de gol clara cada uno. O San Lorenzo por ahí dos. Porque hay un cabezazo de Hernández que le da con el hombro. Más allá de la que el arquero le saca a Vareiro. Hay un cabezazo que le da con el hombro tremendo. Ellos tienen el tiro de Cócaro al travesaño y alguna más, la que no llega a definir. Que le gana el mano a mano muy bien batalla. Pero, bueno, ayer si perdíamos. Me deja tranquilo. No por el nivel de juego. Que más vale que hay que mejorarlo. Hay que mejorar en montones de aspectos. Insúa ayer se vuelve a equivocar con el armado inicial. Porque si vos de vuelta tenés que meter dos cambios en el entretiempo. Venías de meter tres contra Tigre en el entretiempo. Ayer metiste dos. Otra vez sale Girotti como contra Tigre. Otra vez sale Barrios como contra Tigre. Barrios en los últimos cinco partidos. En cuatro salió al término del primer tiempo. Evidentemente no está para jugar. O no está para jugar de arranque. Y por ahí tiene que entrar en los segundos tiempos. Agarrando al rival un poco más cansado. No sé por dónde viene. Es uno de los cinco jugadores que ayer Melena marcó que no están en plenitud física. Habló de Formiliano por supuesto. De Girotti. De Ramírez. Que entró bien y le hacen el penal. Bien Ramírez. Bien Ramírez. Bien Ramírez que le hacen el penal. Gracias a Dios. Habló de Ausky que todavía le falta. Bueno por supuesto del perrito. Creo que son cinco. No sé cuántos son. Cinco, cuatro. Pero está mucho tocado. Al margen de todo eso. Digo. Destaco. Que hoy podríamos estar devastados. Y no lo estamos. No lo estamos. Nos levantamos el domingo. Con una sonrisa. Hay que mejorar. Sí hay que mejorar. Hay que jugar mejor. Hay que jugar mejor. Hay que ganar. Hay que ganar. Perdiste el clásico. Que estaba perdido. No. No lo perdiste. Entonces. Paz. Quedémonos de vuelta. Yo sé que vengo insistiendo bastante. Con el vaso medio lleno. Pero quedémonos con el vaso medio lleno. Una semana más. Y la que viene hablamos. O el miércoles hablamos. O en realidad. Hoy la noche en el vivo. Pero bueno. Los dejo ahora con. Los dejo ahora con Melena. En conferencia de prensa. Y los espero hoy a las siete. Para charlar todos juntos de lo que pasó. Y de lo que se viene en San Lorenzo. Adiós. Y a seguir esperando. A la derecha. Bueno. Antes que nada. Consultarte por. Qué sensaciones te dejó el 1 a 1 final. Sobre todo. Únicamente. De tu equipo. De San Lorenzo. Y después. Sin entrar en polémica. Si no te dio la sensación. Que el segundo tiempo. Cuando. Huracán se pone en ventaja. Dejó de jugar el partido. Empezó a tirarse. Empezó a hacer tiempo. Empezó a. A buscar. Quizá artimañas. Que hicieron que el partido no se juegue más. Bueno. Buenas tardes. Bueno. Creo que el desarrollo del juego. Un partido muy disputado. El primer tiempo. Nos costó a veces. Ilvanar. Jugadas de ataque. En el último pase. Faltó la precisión adecuada. Intentar. Generar riesgos. Y convertir. Y después. En el segundo tiempo. Bueno. Rápidamente. Nos quedamos con un jugador menos. El rival se puso arriba en el marcador. Y creo que la última media hora. Con un jugador menos. Fuimos a buscar el empate. Y lo conseguimos. Yo creo. Creo que es meritorio. Jugamos más de un tiempo. O casi un tiempo. Porque. Creo que la expulsión fue a los 7 minutos. Del segundo periodo. Con un jugador menos. El equipo. A veces con. Haciendo cosas buenas. A veces con algún error. Pero nunca dejó de creer que podía levantar el resultado. Y así que bueno. Lo pudimos empatar sobre el final. Y lo que da el rival. Yo nunca opino de eso. Rubén. Acá. Lucas. Apolo para San Anonso TV. ¿Cuánto vale el empate de hoy? Por cómo se fue desarrollando el partido. Y cuánto vale la actitud de los jugadores también. Bueno. Obviamente que. Estar más de un tiempo con un jugador menos. En el fútbol argentino. Es mucho. Y más con un rival de esta característica. Huracán tiene buenos jugadores. Intenta manejar la pelota. Y nosotros tuvimos que redoblar esfuerzos. Tuvimos que cambiar la distribución en la cancha. Para tener más gente en el medio. Y buscar atacar. Bueno. Yo creo que es meritorio. Haber. Levantado el resultado. Jugando un tiempo. Completo con un jugador menos. Es un clásico. Un partido muy importante. Así que bueno. Creo que el equipo. Entregó todo lo que tenía. En el aspecto físico. En el aspecto anímico. Nos faltó mejor calidad del juego. Sobre todo en el primer tiempo. Creo que jugamos mejor con 10. Que cuando teníamos 11. Darío acá atrás. Estamos para San Anonso. Mi pasión. Se lo veo nervioso al equipo. Por lo general por todo el partido. Aunque como vos decís. En el segundo tiempo. Con 10 jugadores. Estuvo mejor. Pero se lo vio como nervioso. Decir. No le salían las cosas. A veces derraban pases a 2 metros. ¿Puede ser? Sí. Lo acabo de decir. Nos faltó precisión. En el primer tiempo. Había. A veces en el fútbol. Llegar más rápido. No llegar mejor. Mejor. Distribuir la pelota. Utilizar el ancho de la cancha. Generar espacios para atacar. Pero bueno. Nos costó. El primer tiempo nos costó. Ese aspecto. Tener precisión en campo rival. Generar desequilibrios en los duelos individuales. Y creo que en el segundo tiempo. El equipo jugó bastante mejor. En ese aspecto. Por lo menos pudimos. Jugar en campo contrario. El rival se replegó. Y bueno. El equipo puso espíritu de lucha. Nunca dejó de creer que podíamos levantar el resultado. Y bueno. Lo conseguimos sobre el final. Rubén. Federico Martínez para la Cicloneta. Estamos en vivo. ¿Cómo viste los ingresos de Carlos Sánchez? De Gastón Ramírez. ¿Crees que por ahí fue el segundo tiempo. Donde más rendimiento? Bueno sí. Sánchez jugó un buen partido. Ramírez lo mismo. Ley y Zamón. También. Así que bueno. Creo que los tres. Cuando ingresaron. Fueron positivos para el aporte del equipo. Ignacio Estarcia para Pasión por el Ciclón. Bueno. Se habló mucho de la palabra actitud. Y ya es la segunda vez. Que a San Lorenzo le toca en condición de local. Tener que sacar adelante todo un segundo tiempo. Con un jugador de menos. Preguntarte. ¿Cómo lo viviste vos desde ese lado? Eso de que el equipo tenga que empujar. Con un jugador de menos. Y si el punto. Si el gol. Sirve no solamente por el clásico. Sino para lo que se viene. Porque el hincha de San Lorenzo vivió como una final. Lo del día miércoles. Muchas gracias. Bueno. Pero obviamente. El último partido que me van a jugar acá de local con Racing también. Perdimos un jugador sobre el final del primer tiempo. En ese caso fue Pérez. Hoy Gastón Hernández. A los 7 del segundo tiempo. Y después del partido hubo 10 de descuento. Quiere decir que más de un tiempo con un jugador menos. Bueno. Tenemos que esas cosas corregirlas. Siempre es mejor terminar en la cancha con 11. Yo la jugada estaba muy lejos. Así en diagonal. No alcancé a verlo. Gastón Hernández. Un jugador muy correcto. Pero bueno. Después el equipo mostró actitud. Determinación. Empatamos el partido con 10 jugadores. Y ahora tenemos. En caso que se juegue el día miércoles. Pocos días para preparar el partido. El rival también. Porque recién acabo de chequear el resultado de San Martín y San Juan. Que jugó ahora también por la tarde. Para el miércoles llegamos en igualdad de condiciones con nuestro rival. Es un partido muy importante por supuesto. No vamos a jugar ni más ni menos que un pase a la semifinal. Rubén. Acá. Bruno Perniotti para San Lorenzo primero. En la rueda de prensa de ayer. Corregime si me equivoco. Dijiste que Carlos Sánchez como que se debía tener un buen partido. Como los que venía teniendo en condiciones local. Y hoy me da la sensación de que la gente captó el mensaje. Y de arranque lo empezó a aplaudir. Lo empezó a apoyar. Digo. ¿Qué te deja a vos eso como entrenador? No. Me parece bien. Siempre hay que apoyar a los jugadores. El público acá. Eso lo hace de forma sistemática. Yo creo que hoy hubo obviamente una gran responsabilidad dentro de la cancha de no darse por vencidos, de correr, luchar. Algunos jugadores estaban cansados y siguieron yendo para adelante. La gente empujó mucho. Esa química es fundamental para tener una localidad fuerte. Y bueno, creo que el equipo, la gente se fue a aplaudir al equipo porque vio la entrega que tuvo. ¿Y qué otra parte de la pregunta? No, no. Por el tema puntual de Carlos. Por Sánchez. Sí, me pregunta mucho por Sánchez. A mí me llama bastante la atención. Me pregunta más por él que por otros jugadores. Me parece un poco raro, pero bueno, creo que juega bien. En este caso, para bien. Digo que tuvo un buen partido en el Nueva Sómetro. La gente se lo reconoció. Bueno, digamos. Recién el compañero te preguntaba por La Roca Sánchez. Yo te pregunto por Gastón Ramírez. Alberto Espiño de Guadalmí. Creo que equilibró las líneas y tuviste un andamiaje más armadito el equipo. Sí, bueno, tuvimos que... Ahí cambiamos la distribución en la cancha. Teníamos que intentar controlar el juego, cerrar los caminos a un eventual contragolpe del rival. Manejar mejor la pelota. Y creo que lo hizo bien. Creo que, si bien todavía no está en plenitud, digamos. Pero Gastón entró bien. Sánchez entró bien. Leí Zamón entró bien. Aoki entró bien. Y el equipo entregó lo que hace habitualmente. Dejar todo hasta el final. Correr, luchar, intentar jugar bien. Ir a buscar el resultado. Creo que el rival la última media hora se replegó. Intentando cerrar el resultado. Pero creo que hubiese sido muy injusto que el partido termine 1 a 0. Y por suerte lo empatamos sobre el final. Hola Rubén. Buenas tardes. Jonathan Lirossi para todos. San Lorenzo. Bueno, primero agradecerte que todos estemos así afónicos. Es en cierto punto por vos y por los jugadores que dejan todo. Quería preguntarte de lo físico, porque se dio una final para San Lorenzo. Llega alguno un poquito justo para el partido con San Martín y San Juan y la última. ¿Te preocupa que quizás San Lorenzo sea, quizás no, es el equipo con más expulsados en el campeonato? ¿O es parte de la tenacidad con la que juega San Lorenzo? Gracias. No, yo creo que a veces puede ser, como decía en la respuesta anterior, rachas, circunstancias. No somos un equipo precisamente que se destaque por golpear o hacer tiempo. Yo la jugada de hoy sinceramente no la he vuelto a ver. Estaba así en diagonal a 50 metros. Hernández, creo que debe ser la primera vez que lo expulsa, si no me equivoco. Hernández es un jugador muy correcto, pero bueno, el árbitro tomó la decisión, estaba cerca ahí. Yo creo que obedece a alguna racha. No me preocupa eso realmente porque nosotros no tenemos jugadores que jueguen con mala intención o golpeadores, a veces la fricción del fútbol argentino. Yo muchas veces veo también que hay equipos que tienen una racha de 4, 5 expulsados seguidos, después pasa mucho tiempo. No creo que esté relacionado con algo en particular, me parece. En cuanto al cansancio, en este caso puntual, si el partido se juega el miércoles, llegamos los dos en igualdad de condiciones porque San Martín y San Juan ganó, jugó hoy, ganó 3 a 2 contra Defensores Unidos de Zárate. Sí tenemos 4 o 5 jugadores que no están al 100%, por ejemplo, los jugadores que se incorporaron hace poco, Girotti, Ramírez, Aukey, ni hablar formiliano, que hoy ya no en el banco, pero lleva una semana entrenamiento con el resto de sus compañeros. Y si bien es cierto, ya tiene el alta y está sano, yo creo que el perro todavía no está del todo suelto. Esa característica de jugadores que son pequeños, explosivos, cuando tienen una lesión muscular, les cuesta sacarse, entre comillas, ese temor de encima, porque son jugadores que frenan, arrancan. Jugadores de otro biotipo físico, ese tipo de lesiones las superan más rápidamente. Pero bueno, hablé con él hoy, me dijo que estaba bien, yo creo que al jueves, perdón, al miércoles, perdón. Quedan 4 días y él va a llegar bien. Le guisamos hoy y terminó bien también, que él había tenido algunos problemitas ahí, nada serio, que no le impedían entrenar, pero con alguna molestia y hoy terminó bien. Así que creo que si se juega el miércoles vamos a llegar en igualdad de condiciones con nuestro rival. Nosotros sabemos qué tipo de partido tenemos que hacer porque es trascendente, es el pase a una semifinal. Hola Rubén, ¿cómo estás? Torres Matías para Gol de Vestuario. Más allá de que vos remarcabas recién la entrega y obviamente hay distintas circunstancias a lo largo de los partidos, ¿qué le falta a San Lorenzo? Porque viene de 5 empates consecutivos. ¿Qué le falta para lograr, por agarrar esa regularidad y volver a la victoria? Convertir, jugar mejor en el primer tiempo, fue muy diferente el primer tiempo que el segundo. Cometimos muchas imprecisiones en campo rival, en lugares trascendentes del campo, cuando vos tenés que meter el último pase, final, o ganar los costados y habilitar bien, teniendo en cuenta que en ese momento teníamos en la cancha dos jugadores potentes y con un buen juego aéreo. Pero bueno, seguiremos ensayando, mejorando la calidad del juego. Para hacer diferencia en campo contrario y convertir y poder ganar en el fútbol argentino, hoy en día hay que tener precisión alta. En el segundo tiempo, con un jugador menos, tuvimos más precisión en campo contrario que en el primero con 11. Hola Rubén, buenas tardes. Luca Breu para Equipo Desafío. Ayer comentaste que ibas a necesitar de la energía de la gente, hoy explotó el estadio, puso plata para el recibimiento y el miércoles espera que vaya mucha gente también a alentarlos. ¿Se va contento hoy la gente de San Lorenzo a su casa? Bueno, creo que sí, porque el equipo empató sobre el final, con un jugador menos. Bueno, sí, yo vi que la gente despidió muy bien al equipo como correspondía. Fue un partido cuesta arriba, cuando te expulsan a un jugador a los 7 del segundo tiempo, el equipo arriba se pone un gol arriba, un clásico de estas características. El equipo jugó con determinación, con carácter, a eso la tenemos que de a poco ir agregando cada vez mejor calidad en el juego. Entonces sí, creo que, me imagino, la gente se habrá ido contenta, sí. Hacemos la última pregunta. Sí, Rubén, Ricardo Stecconi de Radio City de Campana. Básicamente, ¿qué buscaste con los cambios y en el último cambio, justamente la salida de Ausky? Faltaban dos minutos, sí. Bueno, imaginamos que el rival, con un jugador más, y faltando dos minutos, lo que iba a hacer seguramente, que fue lo que intentó hacer, es poner gente en ataque para intentar ganarnos en el juego aéreo. Buscamos cubrir mejor el ancho de la cancha, primero para impedir que nos tiren centro, y después para ganar el juego aéreo, que Sánchez, Pérez y Luján lo hicieron muy bien.